Hola, muy buenas tardes, me llamo Luis Miguel Mercado Dávila y el día de hoy voy a estar hablándoles sobre mi trabajo para el Extraordinario de Cultura Visual y bueno, el tema que escogí... Ah, bueno, antes de empezar, estoy grabando en mi casa y tengo cuatro perros y un perico por si escuchan chiflidos o ladridos o vecinos que entran y salen, pues es porque andan por ahí y bueno, el tema que escogí para analizar es un reality show que se transmite en Netflix se llama RuPaul's Drag Race o la carrera drag de RuPaul y bueno, como un poquito de contexto sobre el programa RuPaul es un travesti que podría considerarse el travesti más famoso del momento justamente por su programa pero él realmente ya tiene toda una trayectoria de trabajo de décadas, desde los noventas es una persona que ha tenido contacto con la cultura pop muy muy fuerte desde hace pues mucho tiempo fue el primer travesti, aparte es negro, esto es muy importante, es negro y bueno, nació en San Diego, California y a lo largo de su vida empezó a moverse por Estados Unidos y en Nueva York se volvió parte como del movimiento de los Club Kids que son estas personas jóvenes que se dedicaban a expresar mucho de su ser a través de looks en fiestas y cosas así y con el tiempo él fue tomando mucha importancia fue el primer travesti en ser cara de una campaña publicitaria para MAC y pues bueno, a partir de ahí él hizo muchos contactos siempre fue amigo como de artistas muy importantes como Kurt Cobain y gente muy como de nivel para los años noventas y pues con el tiempo su fama fue cambiando y de la nada un día, bueno, él siempre supongo que estuvo trabajando detrás y un día regresó con esta propuesta de un reality show donde 13 concursantes travestis pues compiten cada capítulo y son eliminadas basado en, no sé, el reto que les pongan y bueno, la primera temporada que se publicó fue en el año 2009 para el día de hoy, en 2020, se están transmitiendo la temporada 12 y van a empezar la transmisión de la temporada 5 de All Stars que es como las concursantes que no hayan ganado o incluso algunas que han ganado pueden volver a participar en este All Stars donde ya son travestis que ya son conocidas dentro de, como los fans del programa y bueno, este es básicamente el contexto de qué es el programa del que voy a estar hablando y bueno, las circunstancias en las que se dio el programa fueron muy interesantes porque justo en el año 2009 es cuando el presidente Barack Obama fue elegido en Estados Unidos y esto permitió, pues siento que las ideas demócratas de Barack Obama son bastante más abiertas que lo que estamos viendo el día de hoy con, por ejemplo, Donald Trump o lo que eran antes con George Bush entonces, pues esto fue un elemento muy, muy importante también siento yo que ahora lo estamos viendo con esta nueva crisis económica que deriva de la crisis del COVID y lo que sea que el momento económico que estaba viviendo Estados Unidos también era, pues de recuperación partiendo de la última crisis económica que había habido en 2007 y 2008 entonces para 2009 ya había como la situación política apropiada o sea, un presidente como de mente más abierta y de propuestas más inclusivas, digamos y pues había dinero para poder hacer este tipo de producciones y este tipo de gastos, ¿no? y bueno, ya abordándolo como desde todo este punto de vista de la decolonialidad y todo esto es para mí muy interesante un punto que habla Enrique Dussel de uno de los videos que vimos que dice que es muy importante saber quién cuenta las historias, desde dónde y pues bueno, para mí que siempre, pues de chico estuve en una escuela privada y siempre conviví con gente pues digamos que tenía más dinero que yo estaban en una situación socioeconómica más favorecida entonces para mí es muy interesante que este programa de un hombre negro estadounidense haya tenido un impacto tan profundo porque aparentemente pues es algo muy de Estados Unidos pero realmente ha sido aceptado en gran parte del mundo o sea, realmente en Europa en Latinoamérica hay club de fans en muchos países incluso en México han venido algunas de las concursantes a dar shows en vivo y cosas así se presentan en escenarios como en el auditorio Blackberry o cosas así o sea, no es solamente algo como muy underground sino que de verdad tienen una cantidad de audiencia o un alcance con la audiencia muy, muy grande entonces este tema que menciona Enrique Dussel de quién habla de las cosas y desde dónde para mí es muy importante porque es pues claramente un hombre que a pesar de ser negro y de que seguramente digo como todos ha tenido problemas en su vida y él ha hablado de el trabajo que le costó llegar y pues obviamente ser un hombre que se viste de mujer negro en Estados Unidos no es fácil pero comparándolo con bueno digo esto yo no es que lo sepa nunca ha sido un hombre negro que se traveste en Estados Unidos pero comparándolo con cómo ha sido la vida por ejemplo para mí ¿no? que yo no soy travesti pero pues me considero gay y simplemente esa idea ya es todo un tema que podemos abordar y voy a abordar un poquito más adelante y bueno entonces de todo esto a mí me surge una pregunta y que es ¿por qué existe? ¿cómo es posible que pueda existir una industria tan grande que genera tanto dinero? porque cabe mencionar que a la persona que gana le dan 100 mil dólares o sea 2 millones de pesos más o menos entonces ¿cómo es que existe un programa de ese nivel de esa importancia con tal este con tantos fondos de dinero para poder hacer algo así y que mucha gente en México los idolatra y lo ve y los sigue fielmente cuando en México también existe una industria o un pues todo un sistema de travestis de hecho en la Ciudad de México existe un que es yo creo de los más famosos actualmente una especie como de idea similar que se llama la carrera drag de la Ciudad de México donde se presentan justamente travestis mexicanos nacionales no forzosamente de la Ciudad de México pero generalmente y en Monterrey también hay cosas así en Yucatán también hay pues esto es como concursos porque no son programas esto es en vivo ¿no? y bueno a pesar de eso estos programas mexicanos no tienen el mismo alcance entonces bueno regresando un poco al tema y abordando todo esto como desde mi perspectiva personal de cómo ha sido ser gay y cómo este tipo de programas para mí han sido una especie de guía una especie como de yo diría plataforma que me hace sentir como incluido en algo de gente que tiene los mismos intereses que yo entonces todo esto regresando un poco al tema en sí de la decolonización y todo esto empezando por ejemplo con lo que decía Chimamanda Adichie súper interesante su TED Talk me encantó y ella habla sobre Nkali ¿no? que significaba la importancia que tiene que ser más grande que otro ¿no? esa según ella define el significado de Nkali pero ella lo ve como la relevancia que tiene el poder para poder decir qué y quién es algo entonces retomándolo como desde mi perspectiva yo pues crecí digamos pues como un niño normal ¿no? mexicano o sea teniendo iba a la escuela tenía mis amigos lo que sea pero un día que empecé a investigar y a profundizar en todo esto del mundo gay me di cuenta que enredada a mi alrededor no había alguien como a quien seguir y entonces justamente este tipo de personas como RuPaul que están posicionados en pues Los Ángeles la capital mediática del mundo él tuvo una plataforma con un alcance muy fuerte que justamente a gente como yo nos permitió sentirnos identificados y conectados con otras personas y pues aunque eso es bueno para mí o sea en ese momento yo dije wow de verdad existe más gente como yo hay detrás de lo que yo pensaba un mundo de posibilidades o lo que sea ¿no? y entonces con el tiempo empecé a ver con ojos un poco más críticos justamente otra cosa que decía Chimamanda Adichie citándola un poquito decía show a people as only one thing over and over again and that is what they become o sea básicamente está hablando de un estereotipo si te mantienes hablando de alguien como algo a la larga eso es lo que la demás gente va a entender que es esa persona y entonces aunque a mí me encanta y sí este programa muestra una diversidad muy grande porque hay concursantes transexuales negros blancos latinos ¿no? o sea ha habido concursantes de todo tipo pero realmente un poco en casilla siento que de ahí deriva mucho en mi caso al menos el que para mí la única percepción que existe de lo que es ser gay y hasta el hecho de utilizar esa palabra por eso siempre digo gay pues es algo totalmente ajeno a nosotros ¿no? y era creo Enrique Dussel que decía que ¿cómo es posible que en una universidad latina se utilice el icono con una diosa griega? y bueno regresando a todo esto pues es lo mismo para nosotros bueno para mí durante mucho tiempo siempre fue como no pues yo me identifico como gay y esto es lo que soy y lo que sea pero ser gay el concepto de ser gay es algo como muy ajeno realmente a mí o sea lo que se entiende en los medios masivos de comunicación como un gay pues es un niño delgadito bonito dependiendo ¿no? ya esto ya es otro tema hay un mundo ahí de posibilidades pero ciertamente no es un latino ¿no? de piel oscura que habla español que vive en la ciudad de México o sea la definición para mí en realidad de lo que soy yo mismo es marica ¿no? es la palabra en español y puede ser tiene mucho sentido que mucha gente no la use porque pues son un poco agresiva pero justamente es lo que veía por ahí en alguno de los videos yo no me acuerdo exactamente cuál que hablaban de creo que era el de Ochi Curiel ¿no? que decía la importancia de resignificar la 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 ah resignificar la opresión y siento que eso es algo muy importante que es valioso retomar en estos momentos en los que o sea por ejemplo ya no estaría hablando de un eurocentrismo con esto de Rupus Ruggers porque pues él es de Estados Unidos pero de todas maneras sigue siendo parte como de este sistema de medios masivos de comunicación que te imponen el ser alguien de una manera o sea que para ser alguien tienes que hacer cierto tipo de cosas consumir cierto tipo de cosas hablar de cierta manera y de ciertos temas entonces aquí entran ya muchísimos prejuicios justamente que existen sobre lo que es ser gay ¿no? o sea en México siento que aunque al menos en la Ciudad de México y desde mi perspectiva personal ya existe una mucho mayor apertura a la idea de los hombres gays estoy hablando solo de los hombres gays no de la cultura ni de la comunidad LGBTI no solo hablo de los hombres gays desde mi perspectiva personal y pues justamente Chimamanda Adichie decía algo sobre que la insistencia de ver a alguien a partir de lo negativo hablando de su país en África hace allana tu existencia a algo sin sentido porque todo lo que yo soy como persona o sea soy un estudiante soy un hijo soy un hermano soy una persona que tiene mascota soy un ilustrador diferentes cosas no soy solo una persona gay y existe como todo este prejuicio y preconcepción hacia las personas gays que somos de cierta manera que tenemos ciertos hábitos y que vamos a ciertos lugares y eso no es forzamente cierto y siento que eso es algo de lo que justamente este programa insiste mucho en imponer que si eres gay tienes que ser super femenino o si no eres super femenino tienes que ser super masculino y estar super musculoso y fuerte y ser super macho y cosas así y es un poco un prejuicio que se ha seguido repitiendo en la cultura latina al menos en México yo lo veo mucho todos los días que es como la idea de un chacal es un concepto muy interesante porque se vuelve como un fetiche hacia un tipo de personas por usar cierto tipo de ropa y tener ciertas características físicas generalmente son pues gente con rasgos digamos más autóctonos rasgos más mexicanos que usan gorras y que usan cadenas y cierto tipo de pantalones y son muy masculinos y entonces es como la última la fantasía más grande sexualmente de muchos gays en general pero de muchos gays son los chacales y entonces justamente siento que eso es lo que se replica en esto de Estados Unidos en el programa en RuPaul's Drag Race existe un el crew que es pues básicamente son gogos hombres que están en tanga y salen así a entregarles o sea literalmente se les objetiviza muy cañón salen a entregarles como bebidas o cosas que vayan a utilizar en el programa a las concursantes entonces es algo muy interesante y dentro de todo esto entra algo que decía Ochi Coriel sobre el género impuesto y sus roles desde la colonia que la verdad esa plática me impactó muchísimo o sea esa mujer de verdad que siento que es alguien que podrías escuchar horas y horas hablar y sí justamente se vuelve hasta un poco extraño porque dentro de el mismo prejuicio que ahora siento yo en el programa donde los hombres se tienen que vestir de mujer y para vestirte de mujer tienes que tener ciertas cosas que es tener cabello largo usar uñas postizas usar tacones usar pajas o relleno para tener como pechos falsos y rellenos en las caderas para hacerte una forma de mujer más como de reloj de arena y así aunque realmente como insisto otra vez en el programa hay mucha diversidad porque también hay travestis que son muy gorditos pero se esfuerzan por entrar en ese como estándar de acinturados usan fajas muy apretadas para verse muy acinturados y usan uñas y hubo como todo un conflicto entre algunas de las participantes y algunos de los fans que una de las participantes decía si no estás usando uñas postizas no estás haciendo drag y ahora aquí entra este término drag es la palabra sajona anglosajona para travesti y bueno siento que en México se ha adoptado mucho más que por porque siento que travestismo se puede interpretar más bien como un hombre tal cual que se viste de mujer nada más y drag es un hombre que se viste de mujer y hace un show no o sea no es realmente no es lo mismo pero siento que es importante como darle ese significado que tienen a las palabras en español justamente para romper con esta imposición del idioma inglés justamente Dussel hablaba de eso no de que la solución que se le ve muchas veces al problema de estar en México y ser pobre y de los oprimidos es aprende inglés y ya con eso vas a abrir las puertas y pues no forzosamente existen otras siento yo existen que otras formas de llegar más allá ¿no? y bueno también dentro de esto a lo largo del programa se aborda varias veces algo que decía Ochi Curiel que era como la comunidad LGBT se intenta incluir en estos como estándares clásicos de relaciones y de cosas heterosexuales realmente no o sea que por qué quieren casarse y por qué quieren adoptar por qué forzosamente tienen que una persona que vive por ciertas reglas y tiene ciertos gustos y ciertas preferencias incluirse cosa que a mí me parece muy lógica no estoy diciendo que esté en contra de que las personas homosexuales gays o lesbianas o quien sea se pueda casar sino que por qué tienes que hacer lo mismo o sea entiendo que es un tema de equidad igualdad lo que ya sabemos todos ¿no? sobre esto pero siento que es importante plantearnos nuevas cosas nuevos tipos de relación que puede existir entre la comunidad ¿no? entre los miembros de la comunidad y bueno también todo esto es que siento que a partir del programa de RuPaul ha empezado a haber una un crecimiento evidentemente por la influencia tan grande que tiene en la cultura de nuevas personas que se quieren dedicar a no dedicar pero su hobby se vuelve a hacer drag ¿no? cosa que está muy bien la verdad es que es una manera muy interesante de proponer arte y cosas así y realmente una drag completa requiere mucho trabajo es mucha disciplina y mucho dinero gastado y mucho conocimiento sobre muchas cosas pero eso me hace pensar en algo que decía también Enrique Dussel que es dejar de percibirnos a través de la historia europea y dejar de despreciarnos sistemáticamente porque justamente se empieza a reforzar esta idea de es que yo quiero ser bello y famoso como son esas personas que no son de mi país estás despreciando lo que tú eres y siendo que muchas veces es como regresando un poco a lo de los íconos utilizados íconos de diosas griegas o diosas romanas utilizados en cosas mexicanas es lo mismo se repite mucho ese patrón de gente que intenta expresar algo basados en lo que hacen en Estados Unidos ya no estamos hablando de Europa ni nada pero sigue siendo basado en la como metrópoli de Estados Unidos entonces pues como decía también Ochi Curiel es importante decolonizar nuestros conocimientos nuestras maneras de pensar y de clasificar a las personas y las cosas para poder entendernos mejor nosotros mismos y empezar a crear realmente cultura a partir de nosotros y no a partir de lo que nos imponen los medios masivos de comunicación y pues bueno creo que esto es parte de la hegemonía el poder que tienen los medios y la gente en el poder la gente de alto nivel para hacerte creer que eres algo que no eres he llegado a ver con mis propios ojos como en por ejemplo las marchas del orgullo gay y cosas así se ha vuelto tal cual una manera una excusa de las marcas para venderte cosas o sea Converse saca sus tenis con una tirita de colores con el arco iris y ya automáticamente es que apoyan a los gays o Netflix pone un carro con Poncho Herrera el actor que sale en Sense8 y que su personaje es gay y ya por eso Netflix es súper transgresor y cosas así entonces se vuelve realmente un juego yo siento que hasta cierto punto se vuelve una burla hacia la misma comunidad de decir ah si que quieren comprar se los damos pero como sumanos y los aceptamos y los respetamos pero si no compran no entonces es un poco absurdo ahora justo como decía Chimamanda Dichy que hablaba de el chico este nuevo que llegó a trabajar a su casa que se llamaba Fide y que a ella solo le habían hablado de él como él y su familia como que eran pobres no sabía nada más de ellos entonces siento que pasa lo mismo hablan o las empresas intentan abordar a las personas partes de la comunidad LGBTI como solo algo y no entienden que detrás de lo de eso que es una pequeña parte de que quién somos pues hay toda un una matiz de cosas que hacemos y que sabemos o que no sabemos o que podemos aprender y cosas así que pues las empresas deciden ignorar entonces siento que es importante ya un poco como para concluir Ocho Curiel hablaba de que ella decía como que si soy lesbiana y que y que es muy importante para las personas como ella es darse un valor de pertenencia a algo a un grupo de personas más como una situación política que realmente por necesidad propia y decía algo así como que yo soy yo traigo esta ropa y traigo lo que sea pero yo soy yo no es necesario no sería necesario nombrarnos a nosotros mismos gays o cultura o comunidad LGBTI o cosas así y solamente se tiene que hacer para poder hacerle frente a lo que a como las adversidades de nuestro entorno entonces es algo que ella lo mismo misma lo dice perdón en la plática que decía pues si soy lesbiana y que y que es como una manera de defenderte y yo también siempre tuve esa idea de hecho fue hasta que la escuché hablar y toda su argumentación al respecto que me pareció muy lógica y muy interesante que yo también a veces pensaba si pudiera viajar al pasado y hablar con las personas que me habían creado inseguridades o cosas así tal vez no a propósito pero gente que a mi alrededor sin querer o a veces a propósito generaban inseguridades en mi por ser gay o por siempre haber sido muy afeminado como en respuesta a yo decirle si soy gay y que pero la verdad es que pues no es necesario yo solo soy yo y vivo mi vida y siento que así debería ser para todos entonces pues bueno en conclusión mi idea es la resaltar la importancia de apreciarnos más a nosotros mismos como cultura nuestras raíces nuestro nuestro entorno nuestra vida no es igual a la de un ni siquiera a un negro marginado gay y travesti en Estados Unidos nuestra vida es muy diferente y compararnos o intentar moldearnos como ellos y tener el estilo de vida que ellos tienen pues realmente no solo no es posible sino no es necesario podemos a partir de nosotros mismos crear algo nuevo y conocernos más crear más y crear algo propio dejar de percibirnos a través de la historia europea o de la historia colonialista y bueno pues creo considero que tal vez con esto cierro un poco como todo lo que había querido hablar tampoco puedo extenderme tanto porque la memoria de mi celular no está tan limpia ni grande entonces de repente se me puede cortar el video pues bueno creo que abordé bastante de los temas que vimos la verdad me parecieron videos muy muy interesantes como para verlos varias veces y entender realmente qué es lo que nos están queriendo decir de hecho el de Chimamanda lo vi dos veces porque de verdad que me pareció muy fuerte de las cosas que habla porque son realmente algo que te genera pues te hace sentir empatía con ella y con sus experiencias y como su entorno la ha oprimido a lo largo de la vida ¿no? entonces pues ya básicamente dejar de vernos como solamente gays no solo nosotros mismos en especial nosotros mismos pero también sería lo ideal que la gente nos deje de ver como gays y que dejen de basarse en estereotipos difundidos por programas como grupos drag race para pues respetarnos más que haya un entorno más respetuoso y bueno creo que esto es todo espero que sea suficiente la verdad honestamente fueron temas muy muy interesantes y pues nada muchas gracias por su atención